¡Vamos! 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 ¡Agento de silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no lo estás, me muero de dolor Se me saqué de la puta que no parió Si no lo estás, me muero de dolor Se me saqué de la puta que no parió Si no lo estás, me muero de dolor Se me saqué de la puta que no parió Si no lo estás, me muero de dolor Se me saqué de la puta que no parió ¡Vamos! 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 ¡Vamos!